En esta sesión empezaremos el análisis del modelo estándar de comercio planteado por el profesor Krugman. Este modelo estándar, lo que el principal aporte que da es el concepto de términos de intercambio. Y los términos de intercambio no es otra cosa que relacionar el precio de las exportaciones respecto del precio de las importaciones, como una medida de bienestar en las economías. Hablaremos de ello más adelante. Se definen los términos de intercambio a la relación marcociente que existe entre los precios de los productos de exportación y los precios de los productos importados. Es decir, al precio relativo de las exportaciones en términos de importaciones. Se dice que un incremento del índice de términos de intercambio en determinados periodos que se presenta en incremento de las exportaciones provoca un beneficio significativo para la economía. Veremos eso más adelante. Se tratarán cuatro temas que son importantes, que es la frontera de posibilidades de producción y su relación con la curva de oferta relativa. La relación de precios relativos y la demanda relativa de exportaciones. El resultado de eso va a ser el efecto de los términos de intercambio sobre el bienestar del país. El modelo trata de describir el movimiento de los factores en función de los precios relativos. Si el precio relativo de la tela respecto de alimento sube, los productores tendrán incentivos a producir más tela. Entonces se establece una relación creciente entre la oferta relativa de bienes y su precio relativo. En relación a la demanda, los individuos tienen unas preferencias, tienen un mapa de curvas de indiferencia que les permitirá escoger un punto en el cual maximicen esa utilidad. El individuo escogerá consumir en el punto en que la recta de isovalor sea tangente con la curva de indiferencia. Dicho esto, los consumidores en una economía abierta se trasladarán hacia aquellos bienes que le causan mayor utilidad o satisfacción. Y eso se observa en curvas de indiferencia mayor, producto del comercio internacional. Se pueden alcanzar niveles de satisfacción mayor con la producción de los bienes que se hacen en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que los países exportan y producto de esa exportación pueden demandar bienes de otros países. La idea es que los consumidores alcanzan un nivel de preferencia mayor. La oferta y demanda interna de los países medidos en términos relativos provocan a nivel mundo una oferta relativa mundial y una demanda relativa mundial de los bienes en términos relativos. Esta herramienta va a permitir entender el equilibrio del mundo en base a la oferta y demandas relativas. El precio que se genere en este equilibrio será el precio que adoptarán los demás países para el comercio internacional. Los términos de intercambio se definen como la división entre el precio de los bienes exportables y el precio de los bienes importables. De acuerdo al modelo, un aumento de los términos de intercambio conduce a un aumento en el bienestar del país. Es decir, si el cociente precio de exportaciones entre precio de importaciones es mayor, el país incrementa su bienestar. Ustedes se dan cuenta que la pendiente se eleva alcanzando un nivel de utilidad mayor. Les pediría que revisen el gráfico del modelo estándar. Entonces, ese aumento de los términos de intercambio provoca un incremento en el bienestar. Los países deben buscar una mejora en sus términos de intercambio. Podemos concluir que el modelo permite un análisis microeconómico de los beneficios del comercio, desde la oferta y demandas mundiales en términos relativos. Un cambio de estos precios relativos, debido al comercio, causa un efecto ingreso y un efecto sustitución que va a afectar a los partícipes de las economías. Y esto se mide en relación al término de intercambio. En la medida en que los términos de intercambio mejoren para los países, el nivel de bienestar de los países mejora. Gracias. 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 Gracias.